De acuerdo, Chemita, entonces has marcado el lugar, ¿verdad? Sí, sí, el cofre está ahí atrás preparado, que lo he visto antes Eh, vale, bueno, a ver, Nacho no sabe los detalles, pero sabe que nos vamos a la luna Sí, yo creo que se viene Vale, bueno, pues, eh, nada, estamos en contacto, ¿de acuerdo? Hablamos cuando vuelva a la Tierra Hasta luego, adiós, adiós, madre mía, ya está Absolutamente todo preparado En cuanto llegue Nacho se lo voy a contar Pero yo creo que, a ver, voy a cerrar todas estas carpetas, ya que estamos Porque si no, eh, esto, ¡ay, Dios mío! Eh, hola, Nacho, hijo mío, eh, te he dicho mil veces que cuando entres lo hagas sin darme un infarto, por favor Bueno, a ver, que me gusta saludar así Espera, Elías, lo primero de todo, espera, espera Un besito para Ginebra, un besito para Wendoline, y un besito para Minete Eso es, muy bien, y ahora te toca también el reto de likes, Nacho Es verdad, Elías, para este día todo el mundo tiene que dejar su like Y tienen que suscribirse para más vídeos y más aventuras en Minecraft con tus amigos Vale, chicos, pues ya habéis escuchado a Nacho Os tenéis que suscribir todos al canal Si todavía no lo estáis, que solo hay que darle al botón de suscribirse Es totalmente gratis Y además, tenéis que reventar el botón de likes Muchos, pero que muchos me gusta Para más vídeos y más aventuras en Minecraft con mis amigos Y tenéis que comentar la palabra luna Porque Nacho, te había comentado que hoy tenemos una misión espacial, ¿verdad? ¿Una misión espacial? Sí, bueno, te lo había contado, hijo mío Sí, pero claro, me hace ilusión, ¿qué quieres que te diga? Hombre, ya, 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 no todo el mundo va al espacio Pero bueno, siéntate, que te voy a hablar sobre los detalles de qué es la misión, ¿vale? Aunque te parezca un poquito extraño, ¿de acuerdo? La misión consiste en decorar Claro, tú dirás ¿Pero cómo va a ser una misión espacial para decorar? Pues sí, Nacho, porque he comprado una pequeña parcela en la luna, ¿de acuerdo? Me ha costado 135 millones de dólares Y me han construido ahí una pequeña casa, ¿vale? Pero todavía hay que ultimarla Dime Te gastas eso y luego me echas a mí la culpa y me riñes por gastarme dinero en figuras Sí, correcto, porque lo mío sirve para algo y se revaloriza a unos niveles que no tienen sentido Y lo tuyo es simplemente para especulación de coleccionista Pero bueno, Nacho ¿Y lo que no es especulación? Hombre, pues la compré ayer y ya cuesta el doble ¿Entiendes? O sea, eso es especulación No, no es especulación, porque yo lo quiero para mí Simplemente para que tengamos una casa cuando vayamos a la luna, ¿de acuerdo? Así que me tienes que acompañar, Nacho, para decorarla ¿Vale? La misión es terminar de construir la casa en la luna A ver, mira, recoge la parte de arriba entera, ¿de acuerdo? A ver Mira, me llevo esto Toda la parte de arriba me llevo Eso es, sí, correcto Correcto No te equipes todavía el traje, ¿vale? Que ahora nos lo equiparemos cuando vayamos para allá Y recoge también tu plataforma, ¿de acuerdo? Lo que sobra por ahí, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Mira, 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 estoy fuerte Sí, sí, pero no lo lleves ahora Que si no, no te puedo llevar en moto, Nacho Guardatelo en tu comentario Vale, vale Venga, vamos allá Nacho, nos tenemos que ir hasta un sitio en concreto, ¿de acuerdo? De la ciudad, está a las afueras Y ahí haremos el lanzamiento de cohete, ¿de acuerdo? Venga, vente conmigo por aquí Ahí estamos Y ahora te explico el procedimiento, ¿vale? Porque te tienes que equipar esto de una forma un poquito... Vale En un orden en concreto Vale, vale Bueno, pero... Mira, Lías, cómo lo cargo Nacho, Nacho, que pesa mucho que no se va el coche Vale, vale, vale Por favor, guardalo en tu inventario que para eso está, hijo mío Ay, Dios mío, de verdad, ¿eh? Ay, Dios mío Bueno, Nacho, pues eso mismo, ¿vale? La misión consiste en terminar de construir la casa en la luna Voy a tener ya mi primera casa ya oficial, ¿vale? Ya la voy a tener en propiedad Y eso nos viene bastante bien Porque, bueno, pues cuando tengamos que viajar a la luna Tenemos un sitio donde quedarnos No tenemos que pedir alojamiento en la aldea esa, ¿sabes? Exacto, y nunca se sabe cuándo podemos necesitar una evacuación de urgencia Hombre, pues sí, pues sí Después de lo que pasó en la grieta Con lo de la grieta gigante, por ejemplo Pues con más razón todavía, Nacho Vale, es por aquí... Bueno, es que no voy a poder avanzar con el coche Vale, nos bajamos aquí, Nacho Vamos a bajar aquí De acuerdo Que luego aviso a Chemita Para que recoja el carrito de golf Chemita es un piloto profesional Que conozco ¿Y conduce carritos de golf? Hombre, sí, a ver Conduce cualquier cosa Es profesional ¿Qué está pasando ahí? Ay, Dios mío Cuidado, cuidado, cuidado Ovejita Quita, quita, quita Que esto te hace pupa Pobrecilla Que le estaba mordiendo una planta carnívora Dime, dime ¿Tú de verdad no me mientes con eso de los chemitas? No, para nada, para nada Es que ¿por qué conoces tantos? Eh, bueno, pues porque da la casualidad Vale, Nacho Ay, mira, justamente aquí Aquí está marcado Digo, espérate que no lo voy a encontrar Vale, hay que quitar un poquito La hierba de este lugar De acuerdo Tú colócalo ahí, Nacho Esa va a ser tu plataforma de lanzamiento No hace falta tanto ¿Esta, no? Tranquilo Sí, tienes que colocar la primera en el centro Y luego pues alrededor así Vale Ahí estamos Y ahora sí Hazte el puerto T Coloca Vale Ahí estamos Y lo colocamos Vale, perfecto, Nacho De acuerdo Ahora te tienes que colocar Lo primero La máscara de oxígeno ¿Vale? Vale, máscara de oxígeno Ahora el equipo de oxígeno Luego ponte también las bombonas Y el paracaídas Te lo puedes guardar Simplemente en el inventario Y ahora Colócate el casco de astronauta El traje de astronauta Y las botas Ahí estamos ¿Cómo me queda? Vale, muy bien Perfecto Venga, pues Nacho Ahora sí Nos subimos al cohete De acuerdo Ahí está Y a la de tres Le damos a la palanca Una, dos Y tres Y otra vez Venga, vamos allá Ahí estamos Dale, dale a la palanca, Nacho Vale, perfecto Pues venga Nos vamos a ir Voy a llegar yo Un poquito antes Pero bueno Ahora nos vemos En el espacio De acuerdo Nos vemos en la luna Esto pues bueno Va a tardar un poco Te puedes dormir la siesta Si quieres, Nacho Vale Bueno, a ver si puedo Con las turbulencias Eh, sí Si eso En cuanto salgamos De órbita del planeta No te preocupes Te puedes dormir una siesta Un rato Nos vemos, Nacho En la luna Hasta ahora Uy, Dios mío Vale, ahí vamos Ahí vamos Madre mía Otra vez Que nos vamos Que nos vamos al espacio Increíble Mira, ya se ve la tierra Desde fuera Esto es fabuloso Seis horas después Nacho Nacho despierta Que estamos entrando ya En la órbita de la luna Empieza a tirarte el freno de mano Vale, vale, vale Nacho empieza Oh, Dios mío Vale, velocidad de entrada De acuerdo Ya lo tenemos Ya lo tenemos en 10 metros por segundo Ahí está Nacho ¿Lo estás viendo? Esa es mi nueva casa Esa es mi nueva casa Vale, te voy a explicar Has gastado demasiado dinero en esto Sí, obvio Obvio, obvio Vale, ahí está Y suelto ya el freno de mano Vale, perfecto Uy, Dios mío Vale, Nacho Te voy a explicar Varias curiosidades De esta casa De acuerdo La primera de todas Bueno, hemos conseguido De acuerdo Que tengamos este césped No sé cuánto va a durar Pero bueno De momento Se pueden incluso plantar cosas ¿Vale? Está un poco apagado El césped Ya, hombre Claro Es que está en la luna No debería ni siquiera Poder estar aquí Y luego Tenemos también Una característica muy especial Tenemos agua ¿Vale? No sabemos cuánto va a tardar En congelarse Porque tiene un sistema De calentamiento Pero súper, súper, súper fuerte Y más o menos aguanta Y luego por último Nacho Esto es único en la luna Fíjate lo que tenemos Una planta Enredadera De hecho Sí, sí, sí Y de momento Todavía sobrevive Pero bueno Nacho Aquí tengo La poción de construcción Yenga ¿De acuerdo? Así que vamos a tener que Utilizarla ¿De acuerdo? A la de tres La lanzo Una Dos Y tres Vale, perfecto Nacho Ahora ya podemos acceder Al Bueno A todo lo que es el inventario Y demás Y podemos volar ¿Vale? Entonces tú Tengo una duda Dime ¿Qué duda tienes? ¿La estructura calefactora Del hogar Está hecha con estos bloques De cobre? Eh, sí Sí, sí, correcto Para que pase el calor más Joder Qué guay, tío Está muy guay Está muy bien Bueno, mira Ahora que puedes volar Míralo por arriba Tenemos ahí Esas son las plantitas Que salen de la de abajo Nacho Vale Y aquí tenemos también Este hielo ¿Vale? Esto ya se ha convertido en hielo Pero lo de dentro Es agua Así que Nacho Aquí haz una pequeña terraza ¿De acuerdo? Vale, ok Aquí haz una pequeña terraza Yo voy a ir poniendo los cristales Tenemos también un garaje Incluso Al cual hay que ponerle una palanca Me voy a poner con ello ¿Vale? A ver un momentito Vale Palanca por aquí Ahí estamos Muy bien Y esto funciona Vale, perfecto Madre mía Oye, esto es tecnología punta ¿Eh? Vale, lo que voy a poner aquí Nacho Como estamos en la luna ¿Sabes? Eh, voy a poner Un rover de esos ¿Sabes? Me gusta, me gusta Eso del rover Mira, lo vamos a colocar Tal que aquí Ahí está Mira, además Cabe perfecto Incluso Vale Y lo ponemos Boogie Vale, vamos a colocar Este de aquí Ahí estamos A ver Oye, me vas a pagar Por esta ayuda Que te estoy ofreciendo ¿No? Espera, espera Nacho Que se me está complicando esto Por favor No pienses en el dinero ahora Tú ponte a construir Que poca gente Tiene la oportunidad De ir a la luna ¿Eh? Como lo estás haciendo tú Oye, no estarás aprovechándote de mí Para nada Vale, a ver Entonces esto ya Lo colocamos así Ahí estamos Y ya podemos quitar La plataforma Perfecto Nacho Ya tenemos un boogie ¿Eh? Lunar Literalmente Genial Vale, ahora me tengo que encargar De los cristales También hay que colocar Eh, colocar Perdón Cristales a toda la casa Entonces ¿Cuáles vamos a colocar? A ver un momento Dime, dime Eh, ¿cuánto vivirán las plantas? ¿Se pueden colocar plantas? Eh, no te lo recomiendo Es que claro A ver En la parte de la terraza Lo mejor sí Porque Vale Está justamente Como calefactado ¿Sabes? Vale, vale, vale Mira, voy a poner Los cristales azules ¿Qué te parece? Es así un poco lunar ¿No? Me parece muy buena idea ¿Puedo cambiar una parte Del césped por madera? Eh, sí Bueno La madera es orgánico también Nacho No sé si sobrevivirá Es que creo que puede quedar muy bien Hay que intentarlo Eh, vale Pruébalo Pruébalo Vale, pero posiblemente No sobreviva De verdad No es broma Bueno, a ver Hay que intentarlo Estoy colocando los cristales azules A ver, me voy a ir a colocar uno Donde estés tú Para que veas a ver cómo queda Para que me des tu opinión Creo que queda bastante bien Mira, Nacho Lo estoy colocando aquí A ver, espera un momentito Ahí está Ahí está Y ahí está Mira, queda bien Me gusta, me gusta Queda bonito, ¿vale? Y por aquí Voy a dejar doble entrada ¿Vale? Esto no lo voy a tapar Nacho Vale, aquí tenemos que poner Puertas Vamos a colocar también Esto por aquí Ahí estamos Y bueno, no te preocupes, Nacho Porque lo bueno es que Ahora ya tenemos casa ¿De acuerdo? Literalmente Entonces Eh, da momentito Vale, entonces podemos pasar aquí la noche ¿Vale? Entonces si tardamos mucho en hacer esto No te preocupes Porque pasamos por aquí la noche Literalmente Vale, ahí está Y aquí ponemos también Los cristales Muy bien La parte de abajo Nacho, lo que te he enseñado abajo Yo creo que va a ser Lo destinado a que sea Tanto el salón Grande Como la zona de comedor Y cocina y demás ¿Sabes? Vale, buena idea Ahí estamos Vale, espérate que quite esto Y esto Oye, está bastante, bastante chulo esto, eh Eh, vale ¿Por aquí qué hacemos? ¿Ponemos cristal o no? Hmm Una pregunta interesante Es que creo que esto queda mejor sin cristal Bueno, no Sí que lo voy a colocar Porque claro Esto podría ser a lo mejor La zona de dormitorio, Nacho Podría ser, ¿verdad? Ya entiendo Sí puede ser, sí Vale, esto así, 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 así Y así Vale, sí Yo creo que sí, eh Oye, pues yo creo que te va a gustar la zona Chile, eh Eh, sí, lo que he visto ya me ha gustado bastante, eh Vale Es que yo creo que me estoy luciendo con ella, vamos Vale, y esto una pequeña terracita Aunque sea simplemente pues para tomar el sol Aunque sea Vale Y aquí podríamos hacer también Uh Podemos tener doble terraza, eh, Nacho Arriba tenemos otra zona aquí también, eh Eso no sería un lujo Eh, hombre Esto ya en sí se puede catalogar como lujo, eh, Nacho Ahí donde lo ves Ya lo veo ya Eh, vale Esto no me está gustando demasiado Deberíamos cambiarlo y colocarlo así, ¿verdad? Sí, yo creo que así Es más lógico, vale Aquí simplemente voy a colocar Eh, como si fuera una Una barandilla ¿Cómo una caseta de perro? Eh, arriba Si quieres Sí, por si nos traemos alguna vez a Siva Vale A ver, a ver, a ver, a ver Mira, es que arriba tienes como otra terraza Puedes subir Justo, es justo arriba de donde estás Mira, estoy arriba de ti Hola A ver Hola Hola Mira, aquí tienes una pequeña terraza Aquí podrías poner, pues no sé Una hamaca incluso O lo que tú quieras Vale, esto así A ver, un momento Ahí estamos, ahí estamos Y ahí estamos Espero que la gente Nos diga en los comentarios Que le parece mi nueva casa en la luna Ha costado muchísimo, eh Porque claro Han sido 135 millones de la parcela, Nacho Luego Muy caro, eh 4 millones Solo el transporte de materiales Y después Lo que es la construcción Bueno, realmente ha sido lo más barato La verdad Porque han sido solo Creo que 2 millones O algo así Yo es que Humildemente, Elías Creo Creo que te has pasado, eh Eh, bueno, Nacho Pero es que Ya hay que pasar al siguiente nivel Ya Yo quiero tener propiedades en el espacio ¿No estás contento de que tenga mi primera casa en la luna, hijo mío? No, sí, sí Pero ya veo Cuando te sobra dinero Puedes hacer lo que quieras, ¿no? Esto hay que cambiarlo Hombre, lo que quieras, no Pero esto, Nacho Está bien Es una buena inversión Además ¿Cuánta gente conoces? ¿Vale? Que pueda decir Ah, pues yo este año Me he ido de vacaciones Ay, mira Se ve por ahí la tierra, Nacho Arriba Es verdad Se ve la tierra Eh, ¿cuánta gente conoces, Nacho? Que diga Ah, pues yo este año Me he ido de vacaciones a la luna No, no Poquísima gente Claro ¿Vas a poder decirlo? Claro No, yo voy a poder decir directamente no Es que yo también tengo una casa en la luna No es mía O tú imagínate Imagínate cuando etiquetes Una publicación en Instagram Y pongas Ubicación luna Claro Ya, ya, ya La gente va a flipar, Nacho Vale, a ver Vamos a colocar ¿El salón no lo quiere? El salón Del salón me encargo yo si quieres Nacho Tú, si puedes Encárgate de la terraza de arriba Y mira Esta parte de aquí Espérate Se sube por aquí Mira Por aquí, por aquí, por aquí Aquí Estoy, estoy Ah, vale Estás ya, claro Vamos volando Vale, mira Yo había pensado que el dormitorio puede ser esta zona abierta de aquí Nacho A ver Vale Esto de aquí, ¿no? Sí puede ser, sí Yo creo que queda bien Porque mira Luego aquí hay una pequeña terracita Que aquí no hay que colocar nada Porque es solo para tomar el sol, yo creo El aire Y luego por aquí, pues no sé Pon alguna decoración si quieres Esto todo son terrazas Y aquí es donde se me ha ocurrido Que podría estar la caseta del perro ¿No? Sí, mira Ahí en esta esquinita mismamente Yo diría que sí Vale Y lo que sí que me podrías ayudar, Nacho Es a cambiar quizá los cristales Aunque ya no quedan muchos Realmente Vale, a ver ¿Los cristales? Sí, los cristales Mira, si quieres te dejo colocados aquí en el... Mira, aquí hay que colocar también para arriba Aquí ¿Qué estás haciendo ahí, Nacho? Estaba bajando porque estaba mirando una cosa A ver si quedaba bien o no Ah, estaba robando De tu propia... ¿Qué robando? Ah, no lo sé Digo, estará robando de lo propio que ha hecho él o algo Te ayudo a cambiar estos cristales, ¿no? Eh, sí Súbelos para arriba del todo, ¿vale? Estos Estos dos, ¿vale? Yo me voy a poner ya, Nacho Con la parte de abajo Que va a ser el salón Luego, obviamente, pues decoraremos un poquito y demás Y aquí, Nacho Esto lo voy a hacer herméticamente cerrado La parte de abajo, yo creo Para que podamos colocar literalmente lo que queramos Uh, por aquí no puedo... Espérate a ver Hay unos cristales por ahí que no están puestos Te los pongo, ¿vale? Esto no me deja colocarlo Eh, esto tendré que buscar... ¿El qué, Nacho? Hay unos cristales aquí que te olvidaste de ponerlos He colocado ya los de encima del garaje Los de encima del garaje A ver que lo vea ¡Espale! Sí, sí Claro, todos esos se me habían olvidado Correcto, correcto Faltaban todos esos Vale, hay una cosa que hay que cambiar Pero bueno Lo que será La idea es poner una puerta aquí ¿De acuerdo? Para que todo esto esté literalmente cerrado Mira, y literalmente Aquí también Ahora que se me ocurre A ver, a ver, a ver Este... ¿Qué tal queda? A ver, un momentito Voy a ver ¿Qué tal queda? Porque en estos huecos Pues sí, lo voy a colocar Esto es muy lunar, eh Se me hace muy lunar, Nacho El color azul No sé por qué ¿Verdad? Sí, tío Sí, sí, sí Vale, y esto es lo que no me deja... Ah, sí Esto me deja copiarlo Vale, así Así, así, así Esto hay que subirlo uno más Perfecto Y aquí va a quedar, Nacho Una casa Una casa en la luna, hijo mío Que, que bueno Yo estoy... De... 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 Estoy alucinando Yo estoy alucinando ya directamente Te lo digo, eh Mira, aquí va a ser la zona de la cocina Que se me hace muy... Ay, no Esto hay que cambiarlo por este Ahí estamos Y esto también Y esto también Vale, la idea es la siguiente Aquí... Uh, aquí podemos poner un cactus incluso Así como... De obsequio Eh... Vale, ¿te preparo ya el dormitorio? Sí, sí, sí En la zona que te he dicho, porfa ¿Qué color de cama quieres, Rey? Eh... Azul Azul Y así está todo un poco combinado, ¿no? Azul cian Azul oscuro Sí, azul oscuro Lo he puesto Vale, mira Aquí va a ir la televisión De hecho, esto ya parece La televisión en sí Ahí podríamos colocar una tele ¿Habrá alguna lo suficientemente grande, Nacho? Es la pregunta Buena pregunta, eh Vale Pues... Uh, fíjate Puede ser ¿Colores oscuros o blancos en la madera, Elías? ¿Colores oscuros o blancos en la madera? Buena pregunta Eh... Claritos, ¿no? Se va a notar más el polvo de la luna, eh Yo te aviso Ah... Bueno, no... Pero no pasa nada Pero queda bonito, ¿no? Venga, vale Mira, esto así, así Ojo, eh Ojo la pedazo de tele que tenemos, Nacho, eh Tenemos una pedazo de tele aquí abajo, eh No es problema ¿El qué? De rico De... De súper, súper rico, la verdad Sí, sí Vale, a ver Entonces ¿Esto va a quedar centrado? Sí, sí, sí Sí que lo queda, eh Sí que queda, sí Mira, mira, mira Nacho, triple sofá como en casa Como en casa, literalmente Para sentirnos como en casa Es que la verdad Es que sí, que sí Y tan verdad Y tan verdad Vale, esto por aquí Vamos a colocar también unas lamparitas Las cuales van a ser estas Como en casita también Yo creo, ¿no? Para sentirnos Vale Pues lo más en el hogar posible Ahora un armario para la ropa Madre mía Vale Y ahora voy a colocar esta de aquí Esta alfombra Vale Eh... Subo un momento para darte la alfombra que estoy utilizando Por si la quieres colocar en algún lado Vale Bueno, es la que es azul con los bordes amarillos Como que tiene decoraciones amarillas ¿Sabes cuál? Eh... Pues ahora mismo no Pásamela Eh... Vale, ahora te la llevo Dame un momento Vale, a ver Eh... Vamos a colocar... Espérate ¿Dónde estaba el cristal que estaba utilizando? ¿Era este? ¿De aquí? ¿O el otro? A ver Ahora no sé cuál era A ver un momentito ¿Cuál era el que estaba utilizando? Vale Subo ya a darte la alfombra Ya de paso, eh A ver ¿Cuál era? Espérate Ah, vale Era el otro Ahí está Vale Entonces este lo quitamos A ver cómo está quedando ese dormitorio Ojo, qué bonito Toma Nacho Te lo doy Cuidado, eh Que con la gravedad Se va por ahí volando No hace mucha gracia, tío Vale, a ver Entonces La entrada ya la tendríamos Esto hay que decorarlo un poco, obviamente Pero bueno No corre prisa, vale Aquí pondremos una valla posiblemente O algo por el estilo Tenemos también el garaje con el buoy Increíble, la verdad Tenemos también la entrada como tal Luego por aquí pues pondremos algo más de decoración Tenemos la terraza con barbacoa lunar y todo Un flamenco Me ha hecho gracia el flamenco, Nacho Me ha gustado muchísimo Está bien puesto, eh Y arriba tenemos lo que vendría siendo el dormitorio principal Aquí tenemos una pequeña terraza pues con la caseta del perro Y aquí pues bueno, construiremos algo más Esto, ¿por qué lo has puesto así? Nacho, no sé qué has hecho aquí ¿El qué? ¿Por qué he puesto el qué? No sé, has puesto como un cristal aquí deforme, subido, raro Pero lo he quitado Oh, eso ya estaba, eso que no lo puse, te lo juro Así, de verdad Vale, vale De verdad Vale, luego tenemos aquí varias terrazas Y por último yo estoy con la parte de abajo, Nacho Encargándome de lo que va a ser el salón Que el salón ya lo tenemos bastante avanzado Wow, queda precioso, eh De verdad, fuera de bromas Esto hay que quitarlo Esto no sé lo que es, la verdad Esto lo quitamos por aquí Es que claro, es una casa Recuerda, Nacho Es una casa literalmente de la tierra Pero modificada, claro Está modificada Vale, mira Aquí vamos a poner unos cactuses Y unas enredaderas Así Porque va a ser como patrimonio de la humanidad ¿Qué te parece, Nacho? Me parece una idea de low cost Así y así Y esto pues lo cerramos así Increíble Claro Oye, te gustaba leer, ¿verdad? Ah, hombre, pues sí Claro, me gusta leer Pues te he preparado una zona de lectura Incluso en el dormitorio Eso me parece muy bonito, eh Eso Vale, así Así, así, así Mira Y tenemos aquí un pequeño Como ecosistema traído Desde la tierra Y por aquí vamos a colocar Lo que viene siendo Esto lo quitamos también Por aquí vamos a colocar Lo que viene siendo La cocina Y por aquí irá la mesa Que la voy a colocar ya Para que la gente vea Como es exactamente, Nacho A ver, a ver, a ver Mira, la mesa puede ser ¿Qué marrón has utilizado al final Para los muebles? ¿El oscuro del todo? ¿O el intermedio? No, no, el oscuro intermedio Vale, el intermedio Entonces será este de aquí Mira, la mesa Irá justamente aquí ¿Vale? Aquí será la zona de comedor Y luego aquí La zona de comida Que yo creo que Esto va a ser bastante grande Podríamos poner una ¿Cómo se llama? Una encimera De estas americanas Y todo Y va a ser bastante Bastante grande Pero bueno Aquí irán las sillas Y ahí la cocina Como tal, Nacho Yo creo que Si quieres vamos a ir A descansar un rato Es que claro Construir esto Es un poco agotador Y si lo queremos hacer bonito Increíble De verdad Aquí va a comer Muchísima gente a la vez Nacho Mira, baja, baja Si quieres Para ver cómo está quedando esto Ya verás tú arriba Que te va a gustar Vale, vale Mira, esto hay que cambiarlo también ¿Bajar abajo del todo? Sí, yo estoy abajo del todo Ahí es donde vamos a tener La cocina El comedor Mira Está guapo Me gusta Y has visto la pedazo de tele Que tenemos Como en casa Sí, sí, sí Me recuerda de hecho Bastante a tu casa Sí, porque mira Aquí está la mesa también Y aquí va a ir la cocina La cocina sí que va a ser enorme En esta ocasión Me hace mucha gracia Como mueves los brazos Va a ser para un chef La cocina Ya verás cuando veas el dormitorio A ver si te gusta el resultado Vale, espérate Que estoy cambiando esto De acuerdo Ahí estamos Perfecto Y voy a cambiar también Era, ¿cómo se llamaba? Eran de estaño, ¿verdad? Efectivamente Eran de estaño ¿La escaneas? Sí, esto Voy a cambiar esto por aquí Ahí está Y creo que esto También habría que cambiarlo, ¿eh? Claro, porque arenisca aquí No queremos, Nacho No queremos, no queremos Vale Y luego, por último A ver si puedo colocar Lo de la puerta Que eso sí que me gustaría Poder hacerlo ¿Cómo sería esto exactamente? Así, ¿no? Lo dejamos así Y ya está Sí, correcto Con esto será suficiente Así que colocamos esto por aquí Y ahí estamos Ya tenemos esa entrada Vale, Nacho Pues si quieres Vamos al dormitorio Mira cómo queda A ver, a ver, a ver ¿Cómo queda el dormitorio? Eh, aquí falta un cristal Nacho, este no lo hemos cambiado Mira, este A ver Ah, es verdad Aquí, aquí y aquí Vale, ve cambiándolo si puedes Y miro el dormitorio mientras Ese de ahí Vale Vale, y el dormitorio Oh, queda precioso, ¿eh? Con el armario Lamparita Tenemos un flexo también Zona de lectura Y, oye, está quedando increíble De verdad Creo que voy a tener Una maravillosa casa en la luna Yo creo que va a quedar Perfecto, Nacho Yo creo que sí Vale, pues venga Vamos a descansar un poquito Y luego continuamos Que hay que hacer una super cocina, ¿eh? ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! Gracias por ver el video.